A mí no me gusta, ay Bolívar, la mujer muy gorda A mí no me gusta, ay Bolívar, la mujer muy gorda Porque a medianoche, ay Bolívar, su panza me estorba Porque a medianoche, ay Bolívar, su panza me estorba A mí no me gusta, ay Bolívar, la mujer muy flaca A mí no me gusta, ay Bolívar, la mujer muy flaca Porque a medianoche, ay Bolívar, suena su matraca Porque a medianoche, ay Bolívar, suena su matraca A mí sí me gusta, ahí Bolívar, la mujer mediana Se estira y se encoge, ahí Bolívar como la romana Se estira y se encoge, ahí Bolívar como la romana